Hola, ¿qué tal mis amigos latinos, mis amigos de lo canaga, mis amigos mexicanos, soy Marisol Freire, consultor de inmigrantes, regulado a Canadá. Aquí estamos saludándolos con mucho gusto. Y vamos a tratar un tema que de por sí es delicado, pero que creo que es importante, sobre todo para todos los amigos latinos y aquellas personas que han estado en Estados Unidos, ¿verdad? Todo el mundo se pregunta qué pasa con aquellos ilegales que viven ahora en Estados Unidos, o bien aquellos que ya regresaron a su país y tuvieron algún problema en Estados Unidos por deportación o por alguna u otra cosa, ¿sí? Aquí vamos a hablar un poquito de lo que primero que nada es definir qué es inadmisibilidad. Inadmisibilidad para Canadá es este que ustedes no no cumplen los requisitos legales para entrar. ¿Qué significa esto? Que cuando Canadá está haciendo una revisión del perfil del candidato que venga ya sea de visita, ya sea trabajar o venga o venga este a estudiar e incluso para residir, se hace todo una revisión, una revisión, no nada más este de estudios o de preparación o de o del perfil profesional o familiar de la persona, sino también se hace una revisión médica que eso nos puede llevar a que no los admitan o bien una revisión policiaca, ¿verdad? Habla, habla de qué tipo de delitos, sabemos que hay delitos menores y delitos mayores. Vamos a distinguir un poquito qué son delitos mayores, qué son delitos menores. Por ejemplo, aquella persona que ha estado en Estados Unidos y que entró de manera, de manera, este, ilegal, sin pedir permiso, como dicen, por, que entró por los coyotes, como nosotros los mexicanos lo llamamos, esas personas entraron ilegales a Estados Unidos y los agarró la migra. Ahí, por ejemplo, este, puede pasar, puede pasar dos cosas, una que los regresen sin tomarles huellas ni nada, u otra que les tomó huellas. Aquí, por ejemplo, este, qué tipo de delito significa para Estados, para Canadá esto. Quiero señalar aquí, acotar un poquito, no conozco a fondo las, las, este, reglas de Estados Unidos para hablar de deportación como tal desde Estados Unidos. Estoy hablando desde un punto de vista de aquí, de la ley de Canadá, como lo ve Canadá. Entonces, aquí la persona fue regresada, sí, este, se le tomaron huellas o no, se les dan unos papeles. Esos papeles dicen el tipo de delito. Ahí se considera un delito menor porque entraron, quisieron entrar y fueron regresados. Sí, un delito mayor sería, por ejemplo, que esta misma situación que acabo de decir, aquella persona que entre, usurpa otra, otra persona. Hablamos de que tenga otro nombre, que diga que es Pancho en lugar de Paco. Ahí es cuando nosotros podemos tener problemas, porque si nos agarra la migra, ahí es cuando ven, oye, tú no eres Pancho, eres Paco. Sí, aquí es donde se toman otra vez huellas y van a un delito donde van a calacarse. Entonces, ya entran un proceso y aquí es una felonía, es una falta que se ha hecho y queda registrado. Sí, los vuelven a regresar. Estos castigos cuando, cuando tienen o no tienen una falta grave o menor, son castigados de distintas maneras. Uno puede ser por cinco años, que quiere decir que en cinco años no regresas. Otro puede ser por diez años y hasta por veinte. Hay personas que regresan, se los agarran y vuelven a regresar, ya van cinco y los vuelven a agarrar, ya se doble, o sea, se hace doble, se van diez y hay personas que se van hasta veinte porque van por tres veces que los agarran la migra. Sí, bueno, entonces con esta situación nos vamos a que ya regresamos a nuestro país y vemos que ya no es opción Estados Unidos y queremos venirnos a Canadá. Al querer venirnos a Canadá, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que demostrar que tenemos un historial policíaco limpio. ¿En dónde? En todos los lugares que hemos vivido. Sí, pero también tenemos que decir la verdad. Tengo que señalar aquí que Canadá y Estados Unidos tienen la misma base de datos. ¿Qué quiere decir? La información policial de Estados Unidos y de Canadá es la misma. Por lo cual no podemos nosotros mentir. Sí, has estado, hay una pregunta por ahí, has estado tú o intentado entrar de manera ilegal a algún país diferente al tuyo y este y tú tienes que conquistar con la verdad, tienes que decir sí y explicar tus razones. Cuando es una falta menor para Canadá, quiero señalarlo, no es un problema. Es muy posible que te pueda dar la aprobación de tu aplicación, pero si tú mientes, mientes porque dices, ¿cómo van a saber, verdad? Porque no, a veces creemos que no tienen las mismas, las mismas bases de datos y las tienen, se dan cuenta de alguna u otra forma que tú estuviste. O bien, tú mientes en el sentido de que, de que estuviste un año cuando estuviste 15. Cosas como esas, el país se da cuenta. El país se da cuenta y ahí es cuando viene lo que se llama misrepresentation. Ahí ustedes están mintiendo, están queriendo abusar del sistema, por lo cual les hace, les da el rechazo, ¿sí? Aquí es muy importante que si ustedes tuvieron una falta menor, no se preocupen, se puede aplicar y es muy posible que tengamos la aprobación sin tomar en cuenta, perdón, tomando en cuenta que es posible que se lo rechace, ¿sí? Dependiendo cómo se haga esa carta de justificación. Ahora vamos a aquellos que han estado en Estados Unidos por tantos años. Estas personas de Estados Unidos que están, que ya tienen pues toda una vida en Estados Unidos, pues es posible que hayan tenido un ticket por velocidad, que hayan tenido este un problema por agarrar los tomados, tomado me refiero, que tengan un DUI, o bien aquellos que tengan violencia doméstica, violencia en el barrio, cualquier cosa puede pasar, es vida, ¿sí? Ese tipo de delitos se consideran mayores. Para eso sí se necesita hacer un proceso legal en Estados Unidos para que limpien nuestro nombre, pedir perdón, por ejemplo. Ahí es muy importante que ustedes, antes de hacer la aplicación a Canadá, procedan a hacer el perdón de Estados Unidos. Ahí hay abogados, yo les recomiendo que contraten abogados de migración. Algunos casos, sobre todo con violencia, que tiene que ver cuestiones de la corte, que tienen que ver todo ese tipo de cosas, yo les recomiendo que utilicen un abogado de migración para que los ayude a limpiar su récord. Quiero señalar que para cualquier trámite que ustedes quieran hacer aquí a Canadá, por primera vez, aún estén en Estados Unidos o estén en Estados Unidos y se vayan a su país, tienen ustedes que presentar el polis récord de Estados Unidos. Si estuvieron ahí de seis meses en adelante, ustedes tienen que presentar el polis récord de Estados Unidos. Ahora, hay personas que cuando yo las entrevisto les digo, ¿estás ilegal? No, tengo visa. Mi visa es por diez años, todavía no se me vence y estoy aquí desde hace cinco años. Señalo, por aquí en Canadá y en Estados Unidos, normalmente una visita es de no más de seis meses de permiso. ¿Cuándo? Cuando no está señalizado que sea más corto de los seis meses. Si les señalan que tienen que salir antes de esos seis meses, ustedes tienen que salir forzosamente si no hacen una extensión, tanto aquí como en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que tengan visa de su país y estén en Estados Unidos y tengan más de seis meses y no hicieron una extensión, están ilegales. Por lo cual su situación se tiene que regularizar. Ahora, si su interés es venir a Canadá y participar en los programas, ahí es donde tenemos que empezar. Tenemos que ver cuál es mi situación. Yo ya estoy en mi país, puedo aplicar, tengo todo a mi favor si no tengo ningún delito en Canadá. Tengo muchísimas posibilidades de que me acepten. Pero si yo estoy deportado, ¿verdad? Tengo que ver las características de esa deportación y si es necesario o no pedir perdón. Para cualquier cosa, yo estoy aquí a sus órdenes, cualquier pregunta, amigos latinos, amigos de lo canagan, mexicanos, quien sea, en verdad aquí estoy para para servirles y cualquier cosa, este, se comunican con nosotros. Un saludo para todos, su amiga Marisol Freire. Hasta luego. Bye, bye.